En marzo la vida de Annette Simons cambió tras ingresar a una instalación de salud pública para una cirugía electiva de donde salió con otra dolencia. Sufrió una complicación que le impide vivir como antes. El 15 de marzo entré para una operación de interetomía. En medio de la operación me perforan la vejiga. Me la reconstruyen con doble capa y parece que la reconstrucción no estaba bien. Hoy en día filtro oriné, uso pamper antes de la sonda. El día 17 cayó viernes. Se presenta la urológica, que yo me imagino lo llamó, y llegó una doctora y la doctora le dice a la urológica, esta es la paciente que lastimaron. Ella dice, no, ella la perforaron. En medio de eso ella me manda unos estudios de fístula. Me mete por dentro una cámara y vio que la reconstrucción no estaba muy bien. El documento del sistema único de referencia y contrarreferencia detalla claramente la respuesta del hospital Susana Jones, en donde se explica que Annette ingresó para una histerectomía por dolores pélvicos debido a una endometriosis. El escrito detalla que durante el proceso se produce una lesión vesical. Pero lo peor no fue esto. Días después le diagnosticaron un cáncer y para recibir su tratamiento debe ser ingresada para otra intervención a causa de la lesión. De que me siento muy triste porque en esa parte, porque si ellos mismos me notifican en medio de la operación de que yo tengo cáncer, porque ellos mismos no me han mandado el apoyo para que yo pudiera ir a tener mi tratamiento. Ahora, como tengo la fístula, me notifican en el oncológico, en la cita que estuve con el doctor, de que tenía que operarme, porque si no me opero y ellos me pueden hacer el tratamiento, no era muy recomendable porque ya quedaba por vida así, con los huecos abiertos, orinando en pamper. ¿Has podido conseguir cita en la prensa? No, no me han dado respuesta para nada. Ellos, la doctora, la uróloga, me da este otro documento que podía ser de entre octubre, noviembre hasta diciembre. Y yo no puedo esperar. Subida dio un giro de 360 grados en tres meses. Annette ya vivía con una discapacidad tras ser atropellada mientras laboraba como inspectora de tránsito en el 2017. Utiliza un bastón para caminar. Esto no le impedía vivir plenamente. Hacía deporte. Pero ahora gasta semanalmente 50 dólares en pañales desechables debido a la lesión en la vejiga. Los gastos en su residencia se han incrementado considerablemente. Su esposo, Omar Edgil, es su soporte. Ella, de todo, ella podía jugar, ella podía hacer ciertas cositas. Como mujer la veía más animada. Ahora sí la estoy viendo que... Y yo le digo, Annette, no vamos a declarar que tienes cáncer porque eso no es de Dios. Aquí hay que declarar victoria. Consultamos a la Caja de Seguro Social. Se nos informó que la paciente tiene una referencia para ser atendida en la Ciudad de la Salud y se hará el contacto con ella para agilizar el proceso. Viola Guevara, Telemetro Reporta. Gracias. Gracias.